¡SALUDOS LOCONES Y LOCONES! ¡SALUDOS LOCONES! Mucha gente la daba como que iba a ser un fracaso o que era un fracaso Porque la comparaban directamente con Avengers Hubo una que un fin de semana recaudó mil millones Pero no puedes comparar una película, bueno un universo Que venía ya construyendo lo que eran los Avengers Con un gran villano Thanos y todo esto con una segunda entrega de Avatar Prácticamente mucho ha hecho Avatar Entonces que me alegra, vi mucha gente en contra Que le vaya mal a esta película pero ha cerrado bocas También James Cameron metió la pata, dijo algo ahí, una estupidez Pero bueno, mucha gente quería boicotear a la película Pero imagínense, estamos en los tiempos de que da bien Pero pasa de los mil millones Avatar Entonces que se dice que puede rondar Los mil ochocientos o dos mil millones de dólares Al final lo que se supone, ¿no? Lo que se estima Pero ya ha recuperado mucho más Supuestamente la película le costó Unos trescientos millones de dólares según vi Pero ya si pasó de los mil millones en doce días Claramente recuperó la inversión y ganancias Pasamos ahora y es que el creador de Sonic Ahí está Yugi Este, bueno, este es empleado Este ex empleado de Square Enix Es acusado formalmente Y luego de su arresto por presunto delito De tráfico de información privilegiada Según Square Enix El creador de Sonic Estaba filtrando información importante que él conocía Y bueno, parece con su descontento Ya veremos cómo termina la cosa Pero ya es una acusación formal Una lástima por el creador de Sonic Ex empleado de Square Enix Pasamos ahora con Epic Games Y es que este videojuego se encuentra gratuito Cuando vea el video Lo voy a poner un poquito más temprano Para que la gente tenga más chance De poder reclamarlo Pero luego de este Le tocaría Mortal Shell Entonces así que sabe Hágase con este Y también con Mortal Shell Entonces que tienes unas cuantas horas Para reclamarlo Cuando veas este video Pero si no te da tiempo Si no pudiste reclamarlo Les recuerdo que ya se había filtrado Hablé de esto Y a continuación El próximo videojuego Sería Mortal Shell Así que reclámelo Pasamos ahora con Nintendo Switch Pro Y es que según lo que dice Digital Foundry Si era real Pero se canceló Eso es lo que dijo En su podcast Digital Foundry Ahí verá la información Donde se habla de esto Incluso Digital Foundry dice Que no esperen Un sucesor En 2023 Claramente todavía Tiene un catalogazo Nintendo Switch Para el 2023 No sé Creo que tal vez Metro Pride 4 Sea el videojuego Que sea intergeneracional Que le dé paso A la nueva Nintendo Switch Como hizo El Zelda Nadie sabe Pero Según Digital Foundry Si hubo Una Nintendo Switch Pro Pero Nintendo la canceló Me imagino Que esta Nintendo Switch Pro Sería Nintendo Switch 2 Que le conviene Porque Nintendo vive mucho Del hardware Le conviene Porque le gana dinero Desde que se lanza La consola O la portátil O la híbrida Entonces que le conviene Porque así mucha gente Daría el salto A la nueva generación De Nintendo Y claramente apostaría Por la retrocompatibilidad Pasamos ahora Con Playstation Que está investigando Sony Sobre la realidad Virtual inalámbrica Dice que Están investigando Pero que Bueno Que solamente Es un cable Que utilizará Estas gafas De realidad virtual Pero que están Investigando Para un futuro Claramente Las Oculus Quest 2 Entre otras Son inalámbricas A día de hoy No necesitan Prácticamente De una consola Lamentablemente Las Playstation VR 2 Están atadas A Playstation 5 Que es un gasto Adicional Creo que Sony Debería pensar En un futuro Lanzar unas gafas Que no dependa De Playstation 5 Le conviene Pero también Para que abarque Más mercado Y bueno Veremos Si estas gafas Yo creo que Llegarán Más adelante A PC Le conviene Por un lado Porque bueno Sony poco a poco Se va a expandir Y creo que va a tener Presencia también En el mercado De PC Con sus gafas De realidad virtual Pasamos ahora Con Windows Central Que se queja Que Xbox Fue la única Plataforma Que no ofreció Estadística De fin de año Nintendo lo hizo Steam lo hizo Playstation lo hizo Y bueno Ya dice que no lo hizo Según pude ver Hay una página Llamada como Logros verdaderos Como True Archirmer O algo así Inglés Verigu Que quiere decir en español Como logros verdaderos Muchos conocerán la página Tu le dabas Te logueabas Y prácticamente Te lo daba el dato Pero creo que No es lo mismo Mucha gente lo ve Esto como una solución Phil Spencer Hablo de esto Pero No es un dato oficial Tal vez ellos Hubiesen dado datos Más precisos Otro tipo de datos Pero Windows Central Se queja Aunque mucha gente Le dice Bueno ahí está Esta página Que te lo dice Pero Creo que por un lado Windows Central Tiene razón Es una alternativa A esta página Pero realmente Yo creo que no es lo mismo Que la propia estadística De la de la propia Microsoft Y ella se queja Con este Bueno con esta información Diciendo que todo el mundo Lo hizo Menos Xbox Ahora pasamos Vamos con Wheelchair Monster Este título indie Que le estoy siguiendo La pista Ahora acaban de publicar Un pequeño video Casi de 40 segundos Donde se puede ver Como no sé Unos monstruos Que van como Vigilando todo Con una luz Y bueno Se puede ver Muy interesante El juego La verdad Luego se deja ver Para ver que sucede Y esta alerta Como a los enemigos El juego pinta bien La verdad Cada vez que veo Más de él Tiene cosas Muy muy buenas Ahí se puede ver Como aparece Como un monstruo Luego de que es Por estas criaturas Y bueno Me impresiona Ojalá pronto Este videojuego Tenga una fecha O algo Pero poco a poco Van enseñando cosas Y me parece Cada vez Mucho Más interesante Entonces que Les seguimos La pista A este juego Porque creo que Tiene potencial Pasamos ahora Con Horizon Forbidden Ways Y es que Ha tenido 170 Nominaciones De los medios Y no ha ganado Nada Ha sido Nominado Para GOTY Y ningún Medio Le ha dado GOTY Se lo da A The Ring Se lo da A God of War Ragnarok Me imagino Que alguno Se lo daría El gato O se lo darían A otro juego Pero lamentablemente No ha ganado Un premio GOTY De ninguna De bueno De los medios De comunicación Y premio No ha ganado GOTY Puede ganar Mejor juego De aventura Mejor juego De acción O lo que tú quieras Pero GOTY No ha podido Ganar Un solo premio Este Horizon Forbidden Ways Que tuvo Siete nominaciones En los The Game Awards Y no ganó Ninguna Señores Estamos En pocas Palabras Ante Un gran Fracaso En cuestión A premios Ya que No ha tenido Ninguno Ninguno Señores De momento De los Premios De las Páginas De todo Como ya dije Se lo están Dividiendo La mayoría Se lo dan A A The Ring Pero cuando No se lo dan A A The Ring Se lo lleva A Garfor Ragnarok Dejando A este videojuego Prácticamente Sin un GOTY Entonces Que bueno También Fue opacado Brutalmente Por The Ring Mucha gente Lo tiene Como su GOTY Mucha gente Lo tiene Como un gran Videojuego Lamentablemente A mi No me enganchó Pero sé Que mucha gente Le encanta Pero bueno Ya habrá Otra entrega Y creo Que para la otra Entrega Tienen que Cambiar Su sistema De mapeado Y subirse A la ola De Zelda Breath of the Wild Y The Other Ring Ese es el camino Ya para Horizon Porque realmente Un mapa lleno De iconos Yo lo veo Anticuado Para continuar Con una tercera Entrega Tiene que haber Un cambio Drástico En esta saga Porque el primero Zelda Breath of the Wild Lo opacó Lo hundió Y The Other Ring En la segunda entrega Le hizo lo mismo Pero aún así No se lleva Absolutamente Nada Ningún GOTY Horizon Forbidden West Pasamos ahora Y es que Según lo que dice Ninja Theory Va a revelar El próximo año Va a publicar Diarios De desarrollo Aquí podremos ver Adelanto Podremos ver Algunas cosas Como va evolucionando El juego Puede que también Haya algo De Project Mara Que no se sabe nada Hace tiempo Que se anunció Entonces que la pregunta Sería Llegaría en 2023 Hellblade 2 No lo sabemos Pero Ninja Theory Si revela Que el próximo año Habrá diarios De desarrollo Para que la gente Vea como va todo Pasamos ahora Y es que se habla De otro título Para 2023 De Xbox Y es About Supuestamente Lo que se está diciendo Es que si Que si Que si Que va a llegar En 2023 Ya veremos Yo lo que creo Es que la maquinaria Tiene que arrancar Como ya dije Se habla Fuertemente De Hellblade 2 Pero también Se habla De About Entonces que Bueno Ya veremos Como termina Pero pinta Así de vista Un 2023 Muy bueno Para Xbox Y sobre todo Por fin Parece que va a arrancar La bendita maquinaria Pasamos ahora Con esta imagen Donde Bueno Sacan Como Como es El promedio De los PC Gamer En Steam Donde se pueden ver Los datos ¿No? De hardware Entonces que Que quiere decir esto Para agilizar esto Quiere decir Que la mayoría De usuarios De Steam Tienen un PC Menos potente Que una Play 5 Como se puede ver Eso es lo que te venden A ti A ver Como puedes comparar Una plataforma Como Steam Que tiene mucho Mas usuarios Que Playstation Incluso Playstation 5 Claramente habrá Muchos mas usuarios Que tengan PC menos potente Pero hay que ver Los usuarios Que tienen PC Ya mas potente Que una Play 5 Porque Vamonos con datos Primeramente Para que la gente Me entienda De que es lo que Estamos hablando Steam tiene Mas de 1000 Millones de cuenta Y esta noticia Es de 2019 Y en este Entonces Tenia 90 millones De usuarios Activos Tenia En 2019 Hace 3 años Entonces pasamos Con esta gráfica Que es de 2021 Miren Cuanto Millones de usuarios Al mes Activo Tiene Steam 232 millones Frente A 111 Y Xbox Live Tiene 100 Y ahi esta Tambien Epic Games Que pertenece Al PC Claramente Uniendo Estos dos Es una diferencia Abismal Que te quiero decir Que el mercado De PC Es bastante grande Claramente Cualquiera Que se loguea Que tiene una cuenta De Steam Tiene una PC Portatil O lo que sea Esta contabilizado Pero tu no puedes Pretender Que realmente Todos los usuarios De PC Tengan Un PC Menos potente Tal vez De mas De 1000 Millones De usuarios Y teniendo 232 Activos Cada mes Puede que El porcentaje No haya Un porcentaje Alto Que bueno Si tenga Un PC Menos potente Pero hay que ver Cuantos millones Tiene un PC Por encima De una Play 5 Es que estamos Hablando De que Prácticamente No se puede Comparar El mercado De PC Con el de Playstation En usuario En nada Es mucho mas Inmenso Es mucho mas Grande Incluso Tu puedes Prácticamente Fusionar O sumar Xbox Live Y Playstation Network Y no le llega Ni siquiera Steam Para que tengan Una idea Y ahi esta Epic Game Tambien Que Epic Game No tiene Tanto Y la diferencia Que veo Contra Steam Tampoco es Tan 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 Grande Como creia Entonces Que esto Es una Estupidez Y apenas Nada Steam Tuvo 30 millones De usuarios Simultaneos Que consola Ha tenido Eso Esto te quiere Decir Que hay Una gran Base De usuario Si hay Mas De mil Millones De cuentas Esto te quiere Decir Que cada usuario Que se crea Una cuenta Y juega En un PC Que no es Gaming Claramente Se va A contabilizar Pero estamos Hablando De mas De mil Millones De cuentas Que no hay Punto De comparación La mayoria No tiene Este tipo De PC Puede Que si Un porcentaje Alto Pero puede Que el que Tenga una 3070 Una 3060 Ya sea Un no se Cuanto por ciento Entre todos Que vayan Superando A play 5 Puede Que sea Mucho Mas Pero se Agarran Claramente De que De a mira La mayoria De usuarios De PC Tiene una PC menos Potente Que una Play 5 Amigo No compares Estas Comparando Un océano Como Steam Con una Arberca Como Playstation En cuanto En cuanto A usuarios En cuanto A todo En cuanto A usuarios Simultáneos En cuanto Usuarios Activos Entonces Que no hay Punto De comparación Hay muchos Usuarios De PC Muchísimos Que claramente Tienen PC más potente Que una Play 5 Y yo me atrevería A decir Que el número Es mucho más Grande Que los 25 millones De Play 5 Entonces Que Prácticamente Este dato Está manipulado Señores Hasta la próxima